Nuevo video, nuevo ejercicio, nueva integral, esta belleza que tú ves acá. Te invito a que pauses el video, que lo intentes resolver por ti mismo, por ti misma. Te voy diciendo de una vez que aquí en el video vamos a utilizar una integral que ya resolvimos previamente también. Ya vamos a ver en el camino cuál es y en el fondo que la puedas ir trabajando. Así que, pausalo. ¿Listo? Ok, empecemos. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Vamos a resolver esta integral que tú ves acá. La integral de la secante a la 3 de x. O sea, esa integral así sencilla. Uno a veces come por la vista. No, eso se ve suavecito, eso es sencillita. Entonces, y uno ve unas integrales así gigantes y parecen ser mucho más complicadas. Y en el fondo es, no necesariamente. ¿Ok? No, que esto se ve fácil. No necesariamente. Vamos a ver qué vamos a aplicar. Secante a la 3. Cambios de variable. ¿Por quién? O sea, si la secante es el cambio variable, la derivada de la secante es secante por tangente. Entonces, tú dices, ¿dónde vamos a colocar la tangente aquí? Está como complicado el asunto, ¿no? Pero, ah, bueno, ya va. Si la secante está elevada a la 3, la podemos separar en dos funciones. Una, por ejemplo, secante por secante cuadrado. Y esa podríamos hacer técnicamente al separarla así en dos funciones. Mira, secante de x por secante cuadrado de x de x. Eso para nosotros lo podríamos separar sin problema como integración por partes, ¿sí o no? Secante por secante cuadrado. ¿Por qué integración por partes? Porque si tú dices de casualidad que secante cuadrado es de b, si de b es la secante al cuadrado de x de x y tú integras esto para tener básicamente la integral de la secante al cuadrado de x de x, pues sí, efectivamente vas a tener b. ¿Y quién es la integral de secante cuadrado de x? La integral de secante cuadrado de x es la tangente de x, ¿sí o no? Tú deriva la tangente y te da secante cuadrado. Y, pues si u es secante de x, pues de u sería la secante de x por la tangente de x de x. O sea, básicamente podríamos separar esto en integración por partes. Vamos a organizar esto de una manera mucho más decente. Mira cómo va a quedar aquí. ¿Ok? Vamos a colocarlo por acá. Este sería u para nosotros. Y de b es esta que está aquí abajo, por lo tanto, b es la tangente. ¿Ok? Vamos a quitar esto. Y básicamente aquí tenemos nuestra integración por partes. Pero requiero que por favor te concentres en algo que va a suceder. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power Up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales. Asesoría 24-7 por WhatsApp. Simuladores y actividades para practicar. Y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Hay algo épico que va a pasar aquí que tú tienes que tener muy, muy, muy en cuenta. Entonces, observa. Tú estás consciente que u de b, o sea, la integral de u de b, un día vi es u por b menos b de u. ¿Sí o no? Un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Vamos a sustituirte para eso. Si eso es así, ya nosotros sabemos que ahí estaría u de b. ¿Ok? Vamos a colocar esto dentro de un recuadro que es nuestra integral. Esto es u de b y esto es igual a quién? A u por b. ¿Quién es u? Mira que u es la secante. ¿Y quién es b? La tangente. Entonces, esto es igual a la secante de x por la tangente de x. Esto es u por b. Entonces, menos pilas aquí. Pilas, pilas, pilas aquí, por favor, que es donde está la clave del éxito en este ejercicio en integración por partes. ¿Menos quién? Menos la integral de b de u. Ok, coloquemos la integral entonces. B sabemos que es la tangente de x. Entonces, observa. La tangente de x, esto es b de u. De u es la secante por la tangente de x de x. Mira cómo lo puedo colocar aquí arriba. Esto es b, todo eso es de u. Y mira que en el fondo, tangente por tangente, ahí dentro, tangente por tangente, tienes tangente cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, tú dices, ya va. Entonces, espérate un momentico. Ok, ya hicimos integración por partes. Wait, wait, wait a minute. Porque en el fondo, esto, básicamente, es la tangente, la escribimos una sola vez y ya. Lo que estoy dejando aquí arriba de mí. Tangente cuadrado. Ok, tangente cuadrado de x por la secante de x. O sea, ya lo que nosotros nos estaban pidiendo, que es aquella integral. Mira que la habíamos separado. Aquí, la tangente cuadrado es, básicamente, tú la puedes sustituir. La tangente cuadrado es la secante cuadrado menos uno. Identidad fundamental, muchachos. Recuerden la identidad fundamental. Tangente cuadrado de x es la secante cuadrado de x menos uno. Si tú la colocas acá con esta secante de x que está aquí multiplicando por factor común, te quedaría la secante a la tres de x menos la secante de x. Y puedes separar eso en dos integrales. Entonces, hey, mira lo siguiente. Recuerda que lo que nosotros estamos calculando, básicamente, es esta integral que está aquí arribita, ¿cierto? Entonces, mira cómo lo voy a escribir. Esta integral, que es la que estamos buscando nosotros, ¿ok? Ya lo separamos en integración por partes. Entonces, aquí adentro, detalla por favor, voy a traerme un momentico esto más abajito, ¿ok? Lo voy a colocar aquí mejor para que veas que la tangente, lo que voy a hacer es cambiar la tangente por esta expresión que está aquí. Mira que estoy sustituyendo. Y eso está siendo multiplicado por secante de x de x. Y esa secante de x está multiplicando ahora distributivamente, ¿ok? Y mira lo que nos estaría quedando a nosotros. O sea, sería secante a la tres, ¿ok? Aquí quedaría, entonces, la integral de la secante a la tres de x menos la secante de x. Entonces, mira cómo lo voy a organizar para que veas que a propósito quedaría así. Secante a la tres de x menos esa secante de x. Y básicamente serían dos integrales que se pueden separar, ¿sí o no? Y, de hecho, por si acaso, la integral de la secante es la integral que ya hicimos hace mucho rato en otros videos. Ya te invito a que vayas al video donde integramos la secante de x. Mira que aquí, ojo, falta un paréntesis para separar esto en dos integrales. Bajo un poquitito. Y mira esta espectacular expresión que nos va a quedar. Pues aquí, básicamente, sería la integral de la secante a la tres, ¿ok? Con el negativo. Y mira que ahí, en este caso, atención aquí. Este menos, aquí me quedaría esta negativa. Y menos por menos, aquí más. Sería la integral de la secante de x de x. Entonces, mira, lo que voy a hacer es separar esto en dos integrales. ¿Ok? Sería menos la integral de secante a la tres de x. Más la integral de la secante de x de x. O sea, ese negativo aquí, el que está allá arribita, ese negativo cambia los signos, básicamente. Y tú dices, pero ya va. Esto es lo que nosotros estamos buscando. Y está de este lado. Bueno, esta integral ya la conocemos. La integral de la secante de x. Esta es la que ya conocemos. Así que, atención, por favor. La integral de la secante de x de x. Habíamos dicho que es el logaritmo natural de la secante de x más la tangente de x. ¿Ok? Más una constante c. Esa es esta integral. Te invito a que le eches un vistazo al video donde lo demostramos de donde sale eso. Ya está con detalle. Pero, ok. Ven acá para que veas algo. Oh, qué golazo. Qué golazo. Ven acá, ven acá, ven acá. Porque ahí, esto es una de las ventajas de integración por partes. Cuando vuelve a aparecer la misma función, la misma integral. Pues tú, básicamente, se dice que lo que está restando pasa sumando. Pero no es así. Si sumamos a ambos lados. Si sumamos del lado izquierdo. Sumamos esa misma expresión. ¿Ok? Si la sumamos. Y aquí también. Sumamos esa misma expresión acá. Mira que la suma del lado derecho se anulan. Y del lado izquierdo me quedaría dos veces esa integral. Si eso es así, pues ya automáticamente tú podrías decir lo siguiente. Que dos veces la integral de la secante a la 3 de X es igual a quién? A este producto de secante por tangente más esta integral de la secante de X de X que está acá. Que ya sabemos cuál es su resultado. Mira que te lo coloqué arriba. Entonces, esa misma expresión, que lo estoy haciendo lo más paso a paso posible, sin problema para reescribir todo. Esa misma expresión, como ya sabemos quién es la integral de la secante de X de X, sustituimos allí y nos quedaría esto. ¿Qué significa? Que lo que nosotros estamos buscando, que es la integral de la secante a la 3 de X, mira que tiene ese 2 ahí estorbando. Pues ese 2 va a pasar dividiendo a toda la expresión. Entonces lo puedes colocar así, donde a todo esto, si quieres lo colocas en un corchete y lo multiplicas aquí por un medio o un medio de una, más un medio de la otra, más una nueva constante C, que es la mitad de la anterior. Pero bueno, en el fondo sigue siendo una constante. Entonces yo te invito a que lo puedas representar así. Y de esa manera es mucho más práctico. Un medio, ok, un medio de la secante de X por la tangente de X, más un medio del logaritmo natural del valor absoluto de secante de X más tangente de X, más la constante C. Divide entre dos, sigue siendo una constante. Así que no hay que darse tanta mala vida por eso. ¿Qué tal? Entonces vamos a hacer un recuento. Yo sé que aquí la idea es trabajar, entender qué es lo que está pasando. Entonces mira, la secante a la 3, se me va a poner aquí en grandecito, la secante a la 3 la separamos como secante de X por la secante cuadrado. Dijimos, vamos a hacer integración por partes. U es secante de X, DU es secante cuadrado de X de X. Si eso es así, podemos conseguir quién es DU y quién es B, porque B es la integral de B, por eso la tangente es la que tú derivas y te da la secante cuadrado. Ok, un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Entonces aquí la tangente es B y secante por tangente por DX de U. Estos dos se multiplicaron y dio la tangente cuadrado. Ok, U por B menos esta cosa. La tangente por identidad trigonométrica es secante cuadrado menos 1. Míralo aquí. Distributiva, secante por secante cuadrado, secante a la 3. Y ahí nos damos cuenta que vuelve a aparecer la integral que a nosotros nos están pidiendo. Entonces vamos a poder pasarla para el otro lado y básicamente despejarla, por así decirlo. Ok, separamos esta integral. Recuerda que hubo un video donde sacamos esta integral y es este el resultado. Sustituimos, entonces aquí lo que hicimos fue que separamos. Esta la mandamos para allá. Esta integral la sustituimos aquí y el 2 que quedó del lado allá pasa dividiendo. Listo. Álgebra, mucha, mucha práctica. Trigonometría y hay ejercicios anteriores que van aprovechándose para poder obtener el resultado que tú estás deseando. Entonces el resultado que en este caso queremos nosotros, que es esta integral de secante a la 3 de x de x. Secante a la 3 de x de x es esto que está aquí. Espero que te haya gustado tanto como a mí y nos vemos en un siguiente video para seguir practicando, seguir trabajando integrales y la clave está en la práctica. Chao. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.